El hijo de Bugaru vuelve a atacar. Ok, el hilo de la cometa. ¡Ay, ya! 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 Se va a caer de boca. No te metes. No te pegó. Pero para, ¿no? Oye, me tienes que pasar otro vídeo. Es verdad, Montito. Espera. Dale, lele. Saber volver y comprar material para bomba. No saber nada de algún sitio donde yo comprar petardos mezclados con una cosa que me sale de la folla. Comprar bombas. ¡Explosivo! ¡Explosivo atómico! El saber donde comprar yo bomba juro no tirar aquí. Puede que allí, puede que allá, puede que aquí unos sentimientos para al lado. Pero yo jamás compraría bomba desconocido. Y usted, a que no le conozco, yo vine a poner bomba a este país. Llevo aquí tres días, cuatro noches, cinco semanas, dos años, un... trimestre. Un trimestre. ¿Sabes donde yo coqué material para bomba? No sabes nada de algún sitio subterráneo donde vendan armas de fuego. Por favor, que lo está viendo a alguien. No, fuego no. Fuego no tengo. Bueno, sí, tengo mechero, pero fuego no. No tienes mechero. ¿Cómo que no tengo mech... No tienes mechero. No tienes mechero. No, 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 no. Sácalo. Yo venir a este país a poner bomba. Sácalo mechero. Yo no necesito mechero. Con las nuevas tecnologías, yo tengo cargador para hinchar bomba y que el leviente. ¿Dónde están viendo la cara? Es que lo no quiero ver. Es que lo no quiero ver. Y vosotros, no saber dónde poner bomba. A mí no me engañas. Niños con hierba en la boca. Que eso se mete en una pipa, no en un flash. En mi país es al revés. El flash... No. Es el flash y dentro el papel. Así, chupas el flash, se te derriste, pero aún te queda papel dentro. No saber dónde poder yo poner una bomba. Venga, ahí... Voy a poner yo la... Ahora voy a ser un canguro. Jorge, ¿qué puedes hacer con una bolsa? Un canguro. Con una bolsa todo lo que sea. Es puta drogada. ¿La bolsa es mejor que la caja? Y ahora... Voy a ser... Bebé huevón. A mí romperse mi bolsa. No puedes hacer... Bebé huevón. Pero aún puedo reutilizar los materiales para volver a intentar poner bomba. Y transformarme en... Superbomba. ¿Vos entendés? No puedes yo poder volar. Yo... Yo calentar para despegue. Primero calentar piernas. Después abdominales. Después calentar árbol. Es muy importante la falta del árbol. Si quieres saber volar. Después... Te preparas la capa. Muy importante. No, 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 no. Yo séptimo piso no sé volar. A no ser que tengas el sol. Pero... Yo... Para poner bomba siempre llevo capa. Es lo más discreto. Puedes hacer así. Vas andando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No lo sé. Aaaaaah. Jajaja. Y así acaba... Como poner una bomba con una bolsa. ¿Me han dicho dónde? ¿Te lo han dicho bien? No, no lo sé. Esa es una parraca lo que va al Youtube Quiero ese vídeo, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Pero cóselo! ¡Muévelo! ¡Haz hunditas! ¡Movimiento! ¡Hombre! ¡Es un peligiénico! ¡No, pero no tienes piedad, ¿no? Ok, volví a bañar. Voy a hacer una escamada. Me coge papel higiénico, tío. ¡No, pero estábamos! ¡No, pero no me digas que es muy divertido! ¿Qué pasa? Ya, claro. ¡Elpa! No, no, no... Jorge, ¿has algo divertido? No, no, espera, Jorge, pon una cara hacia acá ¿Te acuerdas? Eh, estamos grabando haciendo chimpollas Si le pega una hostia, se le va a tiempizar Oye, Jorge, pon una cara hacia acá ¡Ah! ¡Petrito, tengo un arma! ¡Petrito! ¡Ah! Ope, Dios, necesito repos ¡Bomba! ¡Mierda! ¡No! Mierda La camara no, la camara no hipote Subnormal ... Esto se ha casado en el muro Y esto se ha casado en el oeste Líquidado ni se agrada para nada de caballos volados Líquidado ni se agrada para nada de caballos volados Eh pues llega No Dani Dani, Dani, Dani A ver, Tobago, para Y tú también, Dani